Nos hemos venido preparando bien esta semana, a pesar de que no tuvimos un buen arranque, creo que esto nos va a fortalecer y nos va a servir para empezar y tratar de traernos los tres puntos a casa. Seguramente es un partido muy especial, pero con la misma responsabilidad, vistiendo estos colores, tratando de darlo al máximo, aportar con goles de asistencia y que podamos traer los tres puntos que en verdad los necesitamos. Yo creo que ser contundente arriba, tratar de estar más sólido atrás, no recibir goles y convertir el juego que hicimos en ocasiones y concretarla, que el fútbol es así, se gana haciendo los goles y tratando de que te hagan lo menos posible. Ahora nos toca trabajar un poco más de lo que lo estábamos haciendo y levantar esto y sacar los tres puntos. Gracias por ver el video.